¿Andas buscando ideas sobre cómo ganar dinero con las máquinas láser de Xtool? Mira este video. Hasta la fecha, Xtool tiene cuatro modelos. La D1, la M1, la F1 y la P2. Y es posible ganar mucho dinero utilizando cualquiera de estas máquinas. Así que en este video quiero mostrarte algunas ideas de negocio que puedes hacer para emprender con Xtool. Hola, hola manos creativas. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las máquinas láser de Xtool. Cada modelo de estas máquinas tienen características especiales que te permitirán abrirte en un mundo u otro. En estas máquinas es posible personalizar muchos materiales como madera, leather, incluso hay algunas que también te permiten cortar acrílico. En todas el negro, pero el clear, para que tengas esto muy claro porque muchas personas buscan este tipo de máquina, debes de hacerlo con la P2. Esto es porque luego que entras en el mundo láser te das cuenta que existen diferentes tipos de láser. Hay rayos láser que son tipo diodo, hay otros que son láser infrarrojos y otros que son de CO2. Entonces, cada uno de estos tipos de láser te permitirá una potencia distinta por lo cual podrás grabar ciertos tipos de materiales. Pero en común con todas estas, puedes cortar y grabar madera. Y algo que puedes hacer con ello es, por ejemplo, grabar en tablas de corte. Puedes personalizar incluso logos que se pueden vender para que las personas los puedan utilizar al momento de tomar fotografías que queden así súper lindos y sobre todo identificados para que se vendan más sus productos. De la misma forma, puedes trabajar algunos letreros, incluso juegos. Y de todos los proyectos que te estoy mostrando, te voy a dejar abajo el listado para que puedas ir a ver el paso a paso sobre cómo se realizan cada uno de estos. Mira, para los amantes del scrapbooking como yo, unas cosas que he estado haciendo es utilizándolo para personalizar portadas de álbumes. Por ejemplo, este es el álbum de recuerdo del colegio de Mateo y pues miren qué lindo quedaron estos lápices de colores, estas letras acá y esta tijerita por acá. Que incluso estas tijeritas las hice aretes. O sea, tú puedes inventar un montón de cosas con el corte y grabado de madera. Y esto lo hice con la F1. Pero recuerda que puedes utilizar el corte y grabado de madera con cualquiera de las máquinas de X-Tool. Ahora, ¿qué es algo que sí puedes hacer solamente con la F1 y la versión de la D1 con el cabezal que es del láser infrarrojo? Pues grabar joyería. O sea, puedes grabar plata, oro, metales. Así que esto tenlo en cuenta. Si tú quieres personalizar este tipo de accesorios, debes de hacerlo con una de estas dos máquinas. Otra cosa que puedes personalizar con las máquinas de X-Tool son los vasos. Así que si tú tienes este tipo de vasos, puedes conseguir unos acabados muy bonitos para que puedas vender como vasos personalizados. Incluso el otro día cuando estaba probando la F1, hice unos cortes de acrílicos y miren, los coloqué dentro de este vaso. Es un vaso personalizado con Mickey y Toy Story. Realmente la intención de este dibujo es que sea como el parque temático de Disney, de Hollywood Studios, que incluso por eso tiene el sombrerito por acá. Porque es un parque que quiero ir. Entonces, nada, me hice el vaso para recordarlo que debo de reunir eso para ir para allá. Así que nada, hice estos Mickey y los puse aquí dentro. Si tú quieres saber cómo lo hice el paso a paso, también te lo dejo en la descripción. Ahora, si tú eres de las personas que les encanta ir a ferias para ser personalizados en vivo y pues quieres tener esa movilidad, flexibilidad con el tema de los personalizados, pues definitivamente la F1 es tu opción porque es súper práctica para tú llevar a todos lados y al tener un espacio bastante cómodo ni siquiera pesa para tú estar moviéndola. Entonces, lo que sí es que debes de tomar en cuenta que vas a llevar dos cosas porque te recomiendo sí o sí llevarte el purificador. Y si tú crees que porque esta máquina es pequeña estarás limitada a un espacio, porque sí, la puedes comprar para ir a ferias y demás, pero también seguramente la vas a usar en casa y quisieras hacer grandes producciones. En ese caso, también lo puedes hacer utilizando la extensión que viene para esta máquina. Aquí te voy a mostrar cómo instalarla y para que la veas en su funcionamiento, la construcción completa de estos aretes con esta sola máquina. ¡Gracias! 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 Miren, yo cambié aquí las medidas para verlo en pulgadas. Entonces, voy distribuyendo según me va indicando aquí. Cuando yo selecciono uno, él me dice dónde se ve en cuanto a las reglas. Y entonces se va marcando, lo voy colocando de la misma forma aquí. Ahora veamos el corte. Y si quieres ver los detalles del precio, y sobre todo, agarrar las ofertas, te dejo en la descripción los detalles para que puedas consultar. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¿Será? ¡Hasta un próximo video!